Bueno, luego que el gobierno recibió la noche el segundo lote de 30 mil vacunas contra la COVID-19 provenientes de la India y además donadas por el gobierno de ese país, diversas son las opiniones de los ciudadanos. Para algunos, la vacuna representa una luz al final del camino y estarían en la entera disposición de aplicársela. Sin embargo, no todos están de acuerdo en esta posición, pues otros expresan un rechazo rotundo al proceso de vacunación. Bueno, porque uno tiene mejor prevención, ya que como estamos en esta situación, la única alternativa que uno podría tener es eso. Sí confío, pero todavía estoy pensándolo. De mi parte, para mí, estoy pensándolo. Bueno, esperaría a ver los resultados con más personas, a ver cómo va evolucionando, aunque ahora mismo hay muchos memes, pero no sabemos si tiene efecto secundario o algo por el estilo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todas las vacunas son iguales y todas las vacunas, yo me las estoy poniendo desde que yo nací y ya tengo 70, entonces, ¿por qué no me ponemos esta? Todas las vacunas son las mismas. Siempre ha habido la misma polémica con las vacunas, de que si esta hace aquello, que aquella va a ser esto, ¿no? Eso es todo lo mismo. Esas vacunas son seguras, igual que todas las otras vacunas. El gobierno ha anunciado un plan de vacunación que ya está en desarrollo, que comprende tres fases y que se ha iniciado con el personal médico de primera línea de combate a la COVID-19. ¡Gracias!